Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Yo tengo una calcita Que quise mucho sonar Y cuando ya baila poquia Y que la vencerá Yo tengo una calcita Que quise mucho sonar Y cuando ya baila poquia Y que la vencerá Ay, mi hija, mi hija Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces herida Ay, mi hija, mi hija Ay, mi hija, mi hija Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces herida Mirá, mi hija, mi hija, mi hija Ay, mi hija Ay, mi hija Ay, mi hija Y no te dicen, pues que te traes hombre ya, y yo me escondes a dos, y yo me canso por llorar. Y no te dicen, pues que te traes hombre ya, y yo me escondes a dos, y yo me canso por llorar. Ay, mi llanquistita, ay, mi llanquistita, no tienes un cuerpo hermoso, que puedes ver su vida. Ay, mi llanquistita, ay, mi llanquistita, no tienes un cuerpo hermoso, que puedes ver su vida. ¡A ver! ¡No te dicen, que no 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 te dicen. ¡A ver! y 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